Hola familia de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a este nuestro canal E-Pro, mi nombre es Epiblatt para los que no me conocen y hoy les traigo un vídeo que lleváis tiempo pidiendo, meses pidiendo, quédate hasta el final y descubrirá de qué se trata el vídeo Bueno, hace tiempo que me lleváis pidiendo un vídeo u otro vídeo con la famosa Zanakus y el Adilu pues hoy les traigo un vídeo donde ella prepara una de sus delicias El plato se denomina Ayu Ayu, que este vídeo lo pidió, el plato lo pidió Víctor, un seguidor mío que vive en Leganés en España pidió el plato Ayu Ayu, porque lo vio en la página web y necesitaba más explicaciones al respecto Les dejo con Zanakus y el señor Eladio Daniel Menejado Bueno señores, como hemos dicho, una de las grandes curiosidades de la isla de Anubón es la gastronomía porque es tan variada que cada día hay algo que mostrar, hay algo que degustar Hoy vamos a presentarles la preparación de Ayu 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 es una de esas comidas que siempre ha llamado la atención a los degustadores, a los turistas, a los amantes de la comida Y pues hoy tenemos como es habitual a nuestra cocinera Zanakus, que es la mejor en ese aspecto, cuando se habla de cocina tradicional y nos va a preparar el Ayu Ayu, como pueden ver el Ayu Ayu se prepara a base de farriña, farriña de mañoca, farriña de yuca y lo puedes también preparar con cualquier tipo de carne, lo puedes preparar con carne, pescado o bueno, sí, por lo general, carne o pescado Ahí como lo pueden ver, en la palangana tenemos pescado, pescado salado y algo de pulpo salado y un Ayu Ayu con pulpo es una delicadeza A una gente le echan pescado ahumado, pero os garantizo que os vais a flipar si algún día probáis Ayu Ayu Si venís a Guinea a preguntar por Zanakus, preguntar por Epi Blas, cualquier persona que os pueda guiar para degustar este plato que no tiene pescado, la panilla no tiene pescado, 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 no tiene pescado Pues Zanakus nos está comunicando, nos está hablando un poco sobre los componentes de este preparado Primero tenemos la farriña, que es lo que vemos aquí en el tupper, tenemos pescado salado, podría ser también pescado ahumado y también tenemos el aceite de palma, luego después le puedes añadir ingredientes como cebolla, como ajo, dientes de ajo, perrejil cualquier otro ingrediente que le vas a añadir, si quieres, para darle un sabor característico pero por lo general, esos son los componentes principales, farriña, pescado o carne y aceite de palma O sea, si no es que peses de fuego, peses de punto o gugo, si no es que peses que quieran llegar Muy bien, después de todo lo dicho, pues la primera fase de empezar con la cocción de ayu ayu es poner el aceite de palma en el fuego para que se caliente y que adquiera este color amarriento Mientras tanto, vemos a Zanakus ya preparando las cebollas, el ajo y cualquier otro ingrediente favorable para ustedes que alguien quisiera también meter dentro de este preparado de ayu ayu Cebolla, el aceite de palma en el fuego, que precició el aceite de palma por la cocción de ayu. ¡Suscríbete! ¡No! No hay agua, 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 no hay agua. Vale, según Zanacuz, deshue del sofrito. Nosotros echamos un poco de agua al sofrito y hacemos una pequeña salsa. La cantidad de agua que echamos al sofrito tiene que estar acorde a la cantidad de farinha que tenemos. Entonces a esta cantidad de farinha le corresponden 6 vasitos de agua, según nuestra cocinera Zanacuz. Ahora ya tenemos la salsa que lo va a dejar cocer por un tiempo, alrededor de unos 5 minutos para que se cuezca bien. Y luego después ya hacemos la mezcla con la misma farinha y obtendremos el resultado final que es el ayuayu. Hemos llegado a esta fase donde acabamos de ver a Zanacuz separando lo que es el pescado, el pulpo, la carne, todo aquello que has podido utilizar para preparar el ayuayu. Lo ha separado del caldo. Se ha quedado solo el caldo y en ese caldo echa la farinha. Al echar la farinha lo tiene que echar despacio, poco a poco, porque tiene que conseguir que la masa sea homogénea y al mismo tiempo que tenga el mismo color. Por tanto, como pueden ver, le ha puesto la farinha al caldo simple para luego más tarde devolver lo que es el pescado, el pulpo, la carne, cualquier cosa de esas que has podido usar. Lo devuelves a la pasta amarrienta esta que es el ayuayu. Por tanto, casi estamos llegando al punto final de este preparado. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, pues al final hemos llegado a la última fase del preparado de ayuayu, que al final lo vemos así presentado en este plato. Pues como pueden ver, es la pasta de la farinha mezclada con pescado salado. Puedes ponerle pollo, puedes ponerle cebú, puedes ponerle cualquier cosa, cualquier carne que tengas. Pescado, ahumado, etcétera, etcétera. Y pues aquí, después de darle tanta vuelta a la mezcla, pues conseguimos esa pasta que es muy rica. Y puede ser un primer plato, puede ser el plato principal en un restaurante, le puedes hacer un buen devorado si quieres. Pero, aquí está el resultado final. Voy a darle un mordisco a este ayuayu, a ver cómo sabe. Con el permiso de Zanahus. ¿Estás teniendo? ¿Estás teniendo? ¿Qué te está? Mmm. Mmm. Eso está a otro nivel, a otro nivel, señores. No puedo degustar otra cosa mejor. Muchas gracias. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Sabéis que mi misión es Cumplir y hacer cumplir Lo que ustedes los seguidores Me mandatan Si es la primera vez que pasas por este canal Les sugiero que se suscriban Denle pulgar arriba Que dejo mi página www.pro.com Así como mi Instagram Les quiero mucho pero chao ¡Suscríbete al canal!